Se está moviendo bien y ya con tantos años que tenemos en este rubro de disfraces, tenemos buena stock, así que podemos cubrir todas las necesidades. ¿Totalmente vienen malos chicos o vienen malos grandes a buscar disfraces para esta época? Bueno, también se implementó en estos últimos años la fiesta en los boliches, hay fiestas en Córdoba también, así que este fin de semana pasado se alquiló todo lo que es adulto y ahora para hoy todo lo que es niño, pero los papás también se disfrazan. Hay para armarles en todos los talles, hay en corto también para las mamás o las más jovencitas y hay en largo. Tenemos algo así de enzombie, el chuki, esqueletos, y no, no puede faltar. Tiene una larga historia el esqueleto de fabricaciones y adelantos ahora en tecnología también, pero estos primeros fueron cosidos, ahora vienen sublimados, ese es un avance que hemos hecho nosotros. Lo que es vampirina, merlina, se está alquilando y se está vendiendo. La de los locos. En Halloween en realidad se alquilan estos de miedo que le digo yo, pero también los chicos vienen, buscan los superhéroes, las nenas, las princesas, aprovechan y se ponen lo que a ellos más les gusta, ¿verdad? Tratamos de cubrir todas las necesidades dentro de las posibilidades que tenemos con los insumos, ¿verdad? Esto es el combo que nosotros preparamos hace tres años, es para la máscara, ¿no es cierto? Que hay un montón que pueden elegir, la capa y la bolsita que dije es Halloween para juntar los caramelos.